con un derroche de espontaneidad de conversación amena música y exposición transcurrió en la galería de arte de santa clara la premier del videoclip callejón de mauricio figueiral que fue rodado en el centro cultural mejunje con las actuaciones de saida del río y ahí maorozco la obra musical pertenece a mi libertad del sello bis music por el cual la trovadora obtuvo premio cuba disco 2021 el resultado del trabajo haber hecho una cosa tan hermosa y tan imaginativa y tan linda de color me parece fascinante sus manos como son azules y el vestido rojo y yo delante pintando y la unión de todas estas de las artes de la plástica de la música me parece fabuloso allí se improvisó mucho y lo que yo sentí también venía provocado porque yo admiro mucho este artista y verlas pintando sobre mi cuerpo no era fue algo hoy escucharla respirar temblar incluso a la hora de hacer un trance porque ella estaba pintando en mi cuerpo mi vestido y eso se estaba filmando así que era un único trazo que no tenía vuelta atrás la jornada de celebración sostenida bajo el cumplimiento de medidas sanitarias inauguró la exposición un jardín ideal que luego visitará otras galerías de la provincia saida reseñó la muestra y cantó temas del disco de mi padre lo aprendí que salió bajo el sello abdala estoy muy contenta tiene es de casi a todos son se llama así de mi padre para mí por las canciones que yo escuché de niña en estos campos maravillosos y estas ciudades saida se impuso con su pincel y fuerte energía y yaima lo hizo con la suavidad de su voz música y artes plásticas se entendieron con emotividad en un mismo lenguaje lo especial que tiene este disco para mí por ser el primero que grabó con una disquera por poder hacer realmente la música que yo quería hacer y compartirlo entonces con ella es un sitio donde no se ha parado de hacer arte y eso importante tiene villaclara y bueno yo le aplaudo eso a los que están aquí a los que venimos de otros sitios y seguimos sintiendo como la gente de esta tierra todo eso junto hace que te cobre todavía más más valor este momento de compartirlo y verlo junto fue otra emoción aparte extra que también es lindo desde villaclara hilda cárdenas conlledo sistema informativo de la televisión cubana y